Yo creo que los procesos de autocrítica son normales en cualquier organización viva y así lo tenemos que vivir. Creo que tiene que ser un proceso muy participativo, rápido y de construcción. No un proceso para regodearse en el desconsuelo, como dice Benedetti, sino de construcción. Y creo que tenemos... ¿de construcción en qué sentido? Tenemos que plantearnos con mucha participación qué frente amplio queremos, hacia dónde queremos ir, qué le queremos aportar a la sociedad. Y mirar para atrás para pararnos en lo que está bien, en lo mejor y para no repetir errores. Pero es un proceso de aprendizaje. Me parece que tiene que ir por ahí y no una búsqueda de culpables ni nada por el estilo. Pero comparte, por ejemplo, el concepto de que hubo problemas éticos en el proceso, que se eligió mal si quiere la candidata a la vicepresidenta. Yo estoy hablando... No conozco el documento. Estoy hablando de una estructura de discusión totalmente diferente de hacer un punteo de quejas. Lo que estoy hablando es de un proceso que tiene que ser participativo, de construcción para adelante, bien para adelante. ¿Qué queremos para el futuro? Y mirar para atrás cómo se mira en la historia, para aprender y meterle. ¿Cuándo se encarga el proceso hacia el futuro? Así, con profunda participación y planteándonos, como en cualquier proyecto de la vida, qué queremos, qué organización queremos, qué sociedad queremos, qué queremos aportarle a la sociedad. Y en función de eso, qué hicimos, en qué nos podemos apoyar y qué errores no tenemos que volver a cometer. ¿Cómo en la vida? Igual, pero en una organización participativa, rápido y para adelante.